Porque nada de virus, nada de virus, pero de verdad Y eso es para nosotros Te agradecemos mucho con mucho corazón a todos ustedes Algo que dice así Como yo ya me la deja Podrán guardar mi amor por ti 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 Como yo ya me la deja No importa nada amor y mal Lo sé muy bien Lo podrán arreglar mi amor por ti Podrán guardar 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 mi amor por ti Con la pasión de por el cuerpo Podrán guardar mi amor por ti 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 Ni mi color ni me llame Ojo no te amé, nadie te amé Nadie es uno que te entregue Y todo lo que yo pedí Con la pasión de por el cuerpo Eso es lo que el cuerpo es enloquecer Como yo te amé Es imposible que miremos De noche el cielo dormido Y vas a extrañar Es imposible que miremos Once again We have a Mr. Emilio On keyboard We have Mr. Christian DeRoma, the party Give it up Mr. Memo The man himself Mr. Evan Holler Give it up Detroit, Michigan Siempre la promesa Miguel Espana Queda Manuel de Juan Martínez Que la sigan pasando muy bonito Y hasta la próxima Un fin de semana Good night Bye